Hola soldados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Mobile, soy Ángel Cazador y en este video pues les quiero hablar acerca del Ghost Steel que ya los están enviando, ya está enviando este Ghost Steel Activision, así que pues es muy probable que a ti ya te haya llegado también y si no te ha llegado pues lo único que te puedo decir es que tengas paciencia, así es que pues vamos a canjear en este momento al Ghost Steel que como pueden ver ya llegó aquí la recompensa por vincular tu cuenta. Atención, este Ghost Steel se lo están dando gratuitamente a todas las personas que vinculen su cuenta, si se van para la parte superior derecha de su pantalla del juego les pedirá que vinculen su correo electrónico, vinculen uno que sea vigente, que se acuerden de su contraseña y del correo ya que es muy recomendable que en vez de Facebook se inicie su juego con Activision, con su correo electrónico, así que pues vamos aquí a nuestro correo una vez que lo hayan vinculado pues les estará llegando automáticamente el Ghost Steel, para los que ya vincularon y les dieron la Outraider y no les ha llegado tengan paciencia para que les llegue la recompensa del Ghost Steel, así es que pues aquí ya lo canjeamos, como pueden ver es totalmente gratis este Ghost Steel, aquí ya lo tenemos totalmente gratis y espectacular, ahí está para aquellos que pedían un Ghost Gratis pues ya llegó su recompensa, ya llegó el Ghost Steel, y pues eso quiero comunicarles en este video, para los que no han recibido el Ghost Steel otra opción es que vayan al centro de ayuda como pueden ver en la parte superior derecha de nuestra pantalla del juego, podemos ver que ahí tenemos una tablita con un signo de interrogación, simplemente la cliquean y se ponen allí en contacto con el soporte de Call of Duty Mobile, allí les tienen que indicar que ya vincularon ustedes su cuenta y que aún no han recibido su Ghost, entonces a continuación en ese mismo mensaje deben de poner su ID, que es este UID, lo copian dando clic aquí en las hojitas y les va a aparecer aquí que ya está copiado, entonces se van al centro de mensajes que les digo está en la tablita con signo de interrogación y allí le escriben el mensaje al soporte de Call of Duty Mobile y pegan su UID para que igual revisen su caso y se los envíen más rápido, yo es lo que hice, ahorita no se los muestro porque si no se me quita la grabación porque se me pone la pantalla en vertical, pero pues aquí como pueden ver aquí se van a soporte, bueno ya se los estoy mostrando y aquí dice ayuda, en la parte superior derecha de nuestra pantalla aquí se van a mensajes y como pueden ver bueno aquí ya hice una conversación, les puse que ya vinculé mi cuenta pero no me han dado ni cutpoints ni el Ghost porque algunos incluso les dieron 300 cutpoints gratis algo así y bueno pues le puse aquí mi ID y bueno pues ya no revisaron mi caso porque ya me lo enviaron pero estoy seguro que si ustedes hacen esto pues les va a contestar alguien de soporte de Call of Duty Mobile y es muy probable que les envíen rápidamente su Ghost Steel en un máximo de 5 días tal vez por mucho. Y bueno soldados pues hasta aquí el video de hoy, espero que les haya funcionado lo de enviarle un mensaje al soporte de Call of Duty Mobile para aquellos que no les ha llegado el Ghost Steel gratis, les recomiendo que tengan mucha paciencia, que no desvinculen su cuenta ya que si lo hacen, si desvinculan su cuenta lo que harían prácticamente es borrarla, así es que, y perderían todo y comenzarían desde cero, así es que por favor no desvinculen su cuenta y simplemente esperen porque este Ghost Steel se los estarán dando a absolutamente a todos los jugadores que vinculen su cuenta con el juego, como pueden ver aquí ya está este Ghost Steel gratis para absolutamente todos los jugadores que vinculen su cuenta a Activision. Y bueno pues es así, dime en los comentarios si ya lo recibiste o si todavía no lo recibes, pero si no lo has recibido sí te pido que tengas mucha paciencia, así es que pues hasta aquí el video de hoy, muchas gracias por ver, no olvides darle like, suscribirte y comentar. Soy Ángel Cazador, hasta un próximo video.